Ahora presentamos su noticiero Pachanguera. Toda la información local, nacional e internacional la escuchará a partir de este momento. Manténgase informado con Radio Pachanguera. A partir de este momento vamos con el detalle informativo de su noticiero Pachanguera que corresponde al miércoles treinta y uno de julio del dos mil tres en una fecha muy especial para todos los periodistas. Así es que el saludo a todos nuestros colegas, amigos que estamos en ese trabajo de informar con objetividad. Así es que muchas felicidades a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Mauricio Rivafunes y venimos precisamente a informarles. Son las siete de la noche más treinta y tres minutos y vamos con el detalle informativo y de varios impactos de bala. Así fue asesinado un taxista en la zona sur de San Salvador. El crimen se registró en la colonia Montecristo calle Conacaste número uno al sur de San Salvador. El cuerpo de la víctima quedó al interior del vehículo que todos los días manejaba para ganarse el sustento de su familia. Encontró el taxi con el conductor fallecido producto de disparo de arma de fuego. La víctima fue identificada como Hugo Marcos Rivera de 42 años de edad. Familiares del taxista asesinado llegaron al lugar y negaron que éste haya recibido amenazas. Nada, no sé, es que no salí a hacer la carrera, no sé con quién. No. Como a las siete y media. Aparentemente el taxista fue sorprendido por sujetos que le pidieron les realizará un viaje. Se cree que los delincuentes eran pandilleros. Sí, tenía, según manifiesta la esposa, él, ella tenía conocimiento que iba a ser una carrera a esta zona. Y ella, ella le manifestó de que no la hiciera. Entonces, al parecer ella tenía conocimiento que se dirigía hacia esta zona. Las autoridades informaron que la víctima tenía antecedentes penales. Y son las siete de la noche más treinta y cinco minutos en su noticiero Pachanera. Y un presunto pandillero fue ultimado a balazos del crimen. Se maneja que pudo haber tenido como móvil rencillas entre grupos de delictivos. Ese es el cuerpo de la víctima. Se trata de un pandillero de la MS ultimado, a quien sus verdugos le dieron varios disparos. Aproximadamente unos seis se observan en el lugar. Hay casquillos, sí. Hay evidencias. Nueve milímetros. ¿Cómo que eran? Seis y treinta de la mañana aproximadamente. La víctima fue identificada como Raúl Antonio Ortiz Pérez, de 26 años de edad. No se descarta que sea un ajuste de cuentas entre pandillas el motivo del crimen. Era pandilla. No puedo decir que ahorita es que pandilla era porque no he verificado, pero sí se lo observan tatuajes alusivos a patillas. Podría ser purga entre ellos, podrían ser pandillas contrarias, porque aquí es una zona que está infectada de pandillas, de los dos tipos de pandillas. Hay bien. Aquí uno no puede decir nada, pues, cuando estén los rotos, los ponen un bombero, ir y callar. Sí, claro. Solo Dios como este aquí. Las autoridades no reportaron capturas de este crimen. Lo que sí provocó fue alarma entre los vecinos que aseguraron hechos como este. No se registraban desde hace algún tiempo. Lamentablemente, continuamos con notas trágicas. Y lo vasco fue el escenario de un doble homicidio. Las víctimas fueron asesinadas frente a pobladores que transitaban en la zona. Los cuerpos quedaron en la cama del camión que los transportaba. Los jóvenes fallecidos eran primos y residían en el cantón Santa Cruz La Milagrosa. Varios sujetos interceptaron el vehículo lleno de personas y delante de todos ejecutaron a los jóvenes. Les dijeron que era un punto de asalto, es el muchacho que les dijeron. Y se subieron, pam, 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 y los mataron, pero no les quitaron nada a nadie. El baño de sangre se registró en la calle del Cantón San Francisco Iraeta de Hilo Vasco. Uno de los fallecidos pertenecía a grupos delincuenciales. Sí, pues supuestamente los estaban esperando ya, que los estaban esperando a ellos. Y como él ya tatuado, manchado, ¿me acuerdas de que uno manchado ya? No es diferente, va. Pero lo que han hecho el homicidio, no creo que sean así personas como nosotros. Las víctimas fueron identificadas como Manuel de Jesús Barrera Cepeda, de 24 años, y Ever Antonio Martínez, de 20, quien presentaba tatuajes alusivos a pandillas. Todavía manchado la mala, 18. Y tal vez, los homicidios, tal vez por ozomba. La mamá de Manuel iba con él, ¿entó? Sí, con él iba, sí. Aquí en este carro, yo. O sea, que la señora vio. Vio, ella vio cuando lo maté. La fiscalía confirmó que los impactos de bala y las lesiones mortales en la cabeza y tórax provocaron la muerte inmediata de los jóvenes. La cosa que tenemos es de un maestro que vino del cantón, que ellos mismos mandaron a matar a mi cuñado Milagro, y ese maestro está pagando porque lo maten a nosotros. Según residentes de la zona, este es el tercer hecho sangriento que se registra en este mismo punto. Ya son las 7 de la noche, más 38 minutos en su noticiero Pachanguera. Vamos con más información. Las autoridades policiales y fiscales capturaron a un líder pandillero a quien acusan de ser el autor del caso Planes de Renderos. Ese es William Alexander Argueta Mejía. Las autoridades dicen que el detenido es líder de la Mara 18, responsable directo del asesinato de otro pandillero en la Bartolina de la Delegación de los Planes de Renderos, hecho ocurrido a inicio de marzo del presente año. La policía junto con la fiscalía han logrado la captura el día de ayer de William Alexander Argueta Mejía, alias el Baxter. Este el individuo es el jefe de una importante clica de la Mara 18 de los revolucionarios de mexicanos, que fue quien planificó el asesinato de Francisco Alfonso Hernández Montes, alias el Pinky, el día 2 de marzo del 2013, dentro de la Bartolina de la PNC en los Planes de Renderos. Esta es una muestra de ello, la captura de este individuo, sobre el cual recaen cuatro órdenes de captura por homicidios agravados, además delitos de agrupaciones ilícitas, y la imputación de la planificación y ejecución del homicidio de este pandillero, también de la Mara 18, en una sede policial. Tras un operativo en la colonia La Cima, al sur de San Salvador, la policía logró esta importante captura, cuando el detenido se escondía en su casa de habitación. Un duro golpe a esta banda criminal y vamos a continuar procediendo a este tipo de operativos y capturas a lo largo y ancho de nuestro país. Fue capturado en la zona de La Cima, yo se quiso dar a la fuga, pero con el apoyo de la policía se logró la captura de este sujeto, quien no presentó ninguna resistencia. El detenido es uno de los más buscados y fichado por las autoridades como alguien de alta peligrosidad, de hecho tan importante es el arresto que el propio fiscal general y el ministro de justicia encabezaron el anuncio de la captura. Ese es un noticiero pachanguera segunda edición. Una mujer fue asesinada en San Francisco Gotera. Las autoridades presumen que el móvil del crimen está relacionado con las pandillas. En el interior del estadio municipal de San Francisco Gotera, en el departamento de Mora San fue asesinada una mujer, de varios impactos de bala. El hecho sucedió a eso de las 17 horas, pues, en verdad, teniendo ahí como resultado el fallecimiento de una persona del sexo femenino, una mujer, y este, no identificada, verdad, desconocemos si es de la zona, bueno, tiene algunos tatuajes, pero no se puede determinar si son alusivos a Mara. La escena era custodiada por agentes policiales y militares, mientras el personal de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República recopilaban información. La Policía Nacional Civil proporciona detalles de lo que podría ser el móvil de este crimen. Al ser alertados de lo sucedido, a pocos minutos la PNC procedió a la detención de algunos sospechosos. Se dio una persecución de unas personas, al parecer que huían del lugar del hecho, entonces, este, tenemos aprendidas esas personas, verdad, y estemos también incautados un arma de fuego, no podemos determinar si es la que participó, pero todo apunta que probablemente sí. Hasta el cierre de esta nota informativa se desconocía la identidad de la víctima, así como el de los jóvenes detenidos. A medida avanza la investigación, aseguró el oficial que se obtendrán mayores detalles de este nuevo hecho sangriento. Y sobre este tema, la Policía de Morazán reporta dos capturas. Dos personas capturó la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera, a quienes los involucran en el homicidio que se registró la noche del martes 30 de julio en el Estadio Municipal. A esto se les logra dar alcance después de haber cometido el homicidio en el Estadio Municipal de Gotera, y se les logra un lugar cercano inmediato donde se logra hacer la detención, se logra incautar un arma de fuego, un revólver, un revólver 357, en la cual en su tambor tenía, en el cilindro tenía incorporado los cuatro vainillas percutidas, que habían sido las que había participado también con otra arma, que salieron otros dos delincuentes que se lograron dar a la fuga y que también entiendo que había una 45 también vinculada al hecho. Asimismo, durante un allanamiento fue capturado Gerardo Gómez López, a quienes decomisaron dos porciones de hierba seca, al parecer marihuana. Se logra hacer un allanamiento en la parte rural de un cantón de Santa Bárbara, del municipio de San Carlos y se detiene a Gerardo Balmore, López Gómez López, de 21 años de edad, se le decomisan dos porciones pequeñas de marihuana y eso se hace a través de un registro con prevención de allanamiento, que lo hace la sección de narcóticos del departamento de investigaciones de este municipio. El decomiso y los imputados serán puestos en las próximas horas a la orden de las instancias judiciales. Así le informamos en su noticiero Pachanguera Edición Estelar, son las 7 de la noche, 45 minutos, enseguida vamos con más información, pero antes permítame llevar el compromiso con nuestros patrocinadores. Lleva tu música donde quieras, celulares MP3, guarda tus mejores momentos, celulares con cámaras de fotografía y video, el mundo en la palma de tu mano, teléfonos móviles con acceso a internet. Si prefieres calidad, Celu Access tiene la mejor respuesta para tu necesidad en cuanto a tecnología celular. Visítanos en Primera Calle Poniente, local número uno, Plaza Manzur, para el centro La Unión. Y recuerda, en Celu Access. La tecnología moderna para ti. Celu Access ahora cuenta con el servicio de Tigo Money para enviar o recibir dinero. Además, puedes efectuar pagos de recibos de cable, línea fija y celular. Celu Access. Centro Comercial Philips en Santa Rosa de Lima, Barrio El Calvario, sobre Boulevard Emanuel, te ofrece las siguientes ofertas. Juego de comedor metálico para cuatro personas a ciento cuarenta y cinco dólares. LCD treinta y dos pulgadas a trescientos veintinueve dólares. Máquina de coser eléctrica ocho puntadas a ciento treinta y nueve dólares. Cocina de mesa, cuatro quemadores a treinta y cinco dólares. Clóset de madera, dos puertas a ciento setenta y nueve dólares. Teléfono veintiséis cuarenta y uno veinte setenta y cuatro. Centro comercial Philips, servicio, calidad y garantía. Escuche su programa De Cara al Pueblo, versión radio, a través del noventa y cinco punto tres de Radio Pachanguera. Este y todos los viernes a partir de las nueve quince de la noche De Cara al Pueblo, versión radio, con su alcalde, Will Salgado. El día municipal de San Miguel. Manténgase bien informado con el noticiero Pachanguera. En zona siete de la noche, cuarenta y siete minutos, estamos listos para llevar más información en su segunda entrega noticiosa, por supuesto, de su noticiero Pachanguera. Y Douglas Moreno habría sostenido reunión con pandilleros. Así lo aseguró el ministro de la defensa, David Munguía Payés. El ministro de la defensa, David Munguía Payés, confirmó este martes que el ex viceministro de seguridad, Douglas Moreno, sostuvo reuniones con miembro de pandillas para incorporarlos al programa de apoyo temporal al ingreso, PATI. El ministro, sin embargo, dijo que dicha reunión se trató de un engaño planificado por algunos alcaldes del área metropolitana, quienes lo invitaron para debatir temas de seguridad, pero en dicha convocatoria se encontraban líderes de algunas pandillas. Y esa reunión de la cual usted me habla es una reunión que se realizó en la alcaldía. De esa sí tuve yo conocimiento y me informó Dubla, me dijo, ministro, me emboscaron, me invitaron a una reunión a la alcaldía y cuando yo me senté me di cuenta que estaba sentado con pandillero, le reclamé al alcalde y me vine muy molesto con él. Esta información surgió el pasado viernes a través de declaraciones hechas por el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien sostuvo que los encargados del programa PATI le anunciaron que recortarían la ayuda a su municipio luego de saberse que el edil estaba beneficiando pandilleros. Ante eso, Ruano aseguró haber pedido permiso a Moreno para involucrar a los miembros de estos grupos ilícitos al programa sin que le fuera recortada la asistencia. Nunca fue ni es en este momento una política de nuestro gobierno sentarnos a dialogar con miembros de la pandilla, que ese es un trabajo que lo hacen los mediadores, lo hacen los alcaldes, pero nuestro gobierno no lo ha hecho. El ministro de la defensa aseguró que esa reunión no formaba parte de la agenda de gobierno y que por lo tanto el encuentro entre estos funcionarios no fue de carácter oficial. Y seguimos informándole en su noticiero, Pachanguera, son las 7 de la noche y 49 minutos y la policía continúa con la búsqueda de seis reos que se fugaron de las Bartolinas de Lourdes, esto en Colón, La Libertad. Fue confirmada la fuga de seis reos recluidos en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de Lourdes. De acuerdo con las autoridades, los detenidos lograron salir por la parte trasera de la delegación, que era custodiada en ese momento solamente por un agente. Esto sucedió aproximadamente, nos tuvimos conocimiento a eso a las 6 y 45 de la mañana. Por la cuestión de hacinamiento, que tenemos las Bartolinas bastante saturadas, al hacer una inspección, en estos momentos se está haciendo una inspección, se han encontrado sierras con las que prácticamente cortaron el hierro y por ahí se fugaron, por el lado su surponiente. Los fugados fueron identificados como René Antonio Herrera, Cristian David García, Jairo Bayron Franco, Nelson Arnoldo Menjivar, Edenilson Mejía Barahona y Douglas Alexis Flores. La unidad del mantenimiento del orden se tuvo que hacer presente para que las autoridades realizaran el recuento de los reos y se inspeccionaran las celdas. Así le informamos en su noticiero Pachanguera, segunda edición. Más información, la Policía Nacional Civil ya tiene preparados los diversos controles de seguridad a ejecutarse del 1 al 6 de agosto con relación a las fiestas patronales o titulares desde El Salvador. Con la llegada de las vacaciones agostinas, la Policía Nacional Civil de la Ciudad de San Miguel ejecutará el plan de seguridad. Que comienza el día de mañana a las 0800 horas y finaliza el día 6, que involucra las seguridades a los centros turísticos, la seguridad carretera, los dispositivos que no los vamos a quitar de la ciudad, del sistema de emergencia 9-11, ya que las personas acuden a diferentes centros turísticos. Dentro de este plan estarán realizando registros en los diferentes turicentros, como también en los municipios que estarán de fiesta. También incluyen las fiestas patronales que se celebran en Chinameca, que son bastante fuertes, tenemos un dispositivo especial para eso. Hay un dispositivo especial de las unidades que no están involucradas en los dispositivos de la ciudad. Esas unidades, por decirle algo, Departamento de Investigaciones y otras unidades que trabajan en concordancia con la Fiscalía, que ellos descansan, entonces estas unidades se mandan estos dispositivos. Tenemos un puesto de orientación al turista que va a estar instalado en el delirio, en carretera al Cuco, donde va a estar a partir de mañana hasta el día 6, y el dispositivo de la ciudad, de la zona comercial. Las autoridades policiales, por su parte, recomiendan a la población a tomar las medidas de prevención con los niños y a la hora de conducir, no manejen bajo los efectos del alcohol y de esta forma evitará tragedias. Más información en otro tema, autoridades de salud brindaron resultados sobre las pruebas del VIH realizadas en las semanas anteriores. Los datos son positivos al compararlos con años anteriores. Con la llegada de las vacaciones agostinas, la Policía Nacional Civil de la Ciudad de San Miguel... El pasado 21 de junio se realizó la prueba del VIH SIDA en el país, y de acuerdo a los responsables del programa, más de 115 mil personas se sometieron al examen. El resultado de la prueba arrojó 182 nuevos casos. Hacer 115 mil pruebas en un día es un récord, ¿verdad? Un récord a nivel de la región latinoamericana, porque casi nadie hace estas jornadas masivas de toma de pruebas. Sin embargo, El Salvador tiene ese liderazgo. Al igual que en el 2012, el índice de mujeres que se realizó el examen superó a los hombres. Más del 65% fueron mujeres. También se destacó que más del 51% de las personas sometidas a la prueba se encuentran entre las edades de 25 a 45 años. De la mesa ahí es de las 491 pruebas entre reactivas e indeterminadas, se descartaron 247 pruebas. Descartar significa que luego que sale una prueba reactiva pasa a un proceso de confirmación con pruebas de ELISA, de tercera, de cuarta generación o Western Blood, para garantizar que el resultado que se le está dando a la persona es el mejor resultado, 247 personas. Desde el primer caso registrado en El Salvador en 1984, Salud reporta 30 mil 64 casos. Solamente en lo que va del 2013, existen 122 casos nuevos confirmados de VIH. En otro orden informativo, nueve altos mandos de la Tercera Brigada de Infantería recibieron ascenso dentro de la institución castrense. En la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel se llevó a cabo la ceremonia de posesión de grados. Activamente acabamos de presenciar, acabamos de desarrollar el acto, la solemne ceremonia de posesión de grado de un oficial superior y ocho suboficiales, haciendo un total de nueve en los diferentes grados. Esto es una, dentro de la escala rigurosa de ascensos que tenemos en la Fuerza Armada, en los diferentes niveles, desde sargento hasta sargento mayor de brigada, han sido los ascensos inmediatos y un capitán al grado de mayor. El evento contó con la presencia de autoridades civiles y militares del municipio de San Miguel. Lo que les digo a mi general es algo que uno lo ve a veces como protocolo y lo ve uno como palabras de estilo, como se dice popularmente, cuando dice que uno tiene que defender aún a costa de su vida. Esas palabras son unas palabras que le quedan marcadas, marcadas aún en su mente y en su corazón cuando hubo nacido militar. Felicidades, señores oficiales y suboficiales, espero y yo estoy seguro que ustedes sabrán hacer el mejor uso y harán sentir orgullosa nuestra gloriosa Fuerza Armada. Dentro de los actos desarrollados se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de aquellos militares caídos en combate. Para finalizar el acto se llevó a cabo la imposición de medallas, así le informamos y nos agrada servirle. Son las 7 de la noche, 57 minutos en su noticiero Pachanguera segunda edición. Y diversas instituciones reconocieron la labor que día a día ejecuta el gremio periodístico en el país. En las instalaciones del Auditorium Número 2 de la Universidad de Oriente Univo se desarrolló el conversatorio denominado Actitud del Periodista, frente a la libertad de prensa, el cual fue dirigido a los alumnos de dicha casa de estudio en la carrera de licenciatura en comunicaciones. Son estudiantes de la carrera de licenciatura en comunicaciones, estudiantes de psicología y de profesorado en las distintas especialidades, ya que tienen un compromiso de educar, de formar, pero al mismo tiempo de informar. Dentro de los objetivos que se propone la Universidad de Oriente con este conversatorio es precisamente hacer reflexionar a los estudiantes sobre el papel de los periodistas, rendir un homenaje a los mismos y proyectar la carrera de licenciatura en comunicaciones de la Universidad, ya que a partir de este año la carrera pues recientemente inicia y queremos una formación de profesionales apegados a la realidad, a la práctica profesional y que puedan generar debate, discusión y crítica sobre aspectos importantes y temas de actualidad para nuestro país. La actividad desarrollada es en el marco de la celebración del Día del Periodista Salvadoreño. Y reiteramos la felicitación a todos los amigos, colegas, periodistas. Siete de la noche, cincuenta y ocho minutos. Dos minutos nos separan de las ocho de la noche. Tenemos más información, pero eso será luego del corte comercial. No nos cambie. No votes su dinero. Invierta en Radio Pachanguera. Se oye en todas partes. Noventa y cinco tres. Radio. Departamento de Ventas. Veintiséis sesenta cuarenta y nueve setenta y uno. Radio Pachanguera. Porque la publicidad sí vende. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Pachanguera? Les saluda Isaac Mejía, periodista deportivo, para invitarles que a partir de este y todos los domingos, de siete a ocho de la noche, sintonice su programa Vistazo Deportivo. El resumen más completo de las tres ligas profesionales de nuestro país, la cobertura de selecciones nacionales y mucho más. Aquí en Vistazo Deportivo, por Radio Pachanguera. Estás que vas a viajar, por placer o a trabajar. Le Mans te hace volar, con precios a todo dar. Le Mans, agencia de viajes, la gente que ya conoces. Atención de primera, servicio rápido, con garantía. Le Mans te hace volar, con precios a todo dar. Le Mans, ahora también en Metro Centro San Miguel y como siempre en Plaza Goldtrick. Le Mans, agencia de viajes, donde viajar ya no es un lujo. ¿Aló? Hola, papi. Hola, hijo. Papi, ya me puedo tu celular. Mi mami me lo enseñó. Muy bien, gordo. Papi, ¿y por qué mi perrito ladra? Porque así son los perritos. ¿Y por qué? Porque así se comunican. Ay, ¿por qué? Porque así podemos abrazarlos. ¿Y por qué? Porque, hijo, ya voy llegando a casa. Ya vamos a platicar, ¿eh? Bueno, papi, papi. Dime, hijo. ¿Y por qué te quiero tanto, tanto como el tamaño del mundo? Porque en cada momento de la vida, todos queremos comunicarnos con alguien. Telecom. La comunicación de todos. Hay cosas que nunca pensaste podían existir. La alarma, Michael. Y hablar gratis a todas las redes. Digicel. Hoy es un día 10. En todas tus recargas desde 2 dólares, multiplicamos tu saldo por 10 para hablar con todos los Digicel. Aplican recargas desde Estados Unidos. Recarga desde 2 dólares y llévate tu saldo por 10. Digicel. Hoy es un día 10. En todas tus recargas desde 2 dólares, multiplicamos tu saldo por 10 para hablar con todos los Digicel. Aplican recargas desde Estados Unidos. Recarga desde 2 dólares y llévate tu saldo por 10. Digicel. Municipalidades en Acción. Presentamos Municipalidades en Acción. Todas las actividades en beneficio de la comunidad. El servicio social que realiza su alcalde. Esto es Municipalidades en Acción. Los fondos que se recaudan del pago puntual de los impuestos. Don Will Salgado y su Consejo Municipal los administran y los invierten en obras de bienestar y desarrollo. Ejemplo de estas, los trabajos de construcción de borda con formación, balastado, compactación y cuneteo en calle principal del Cantón El Brazo. Obra que es de gran beneficio para las familias residentes en esta comunidad y caceríos vecinos, quienes a diario transitan por esta vía de acceso, la que ahora se encuentra en mejores condiciones. Entrevistados calificaron de excelente la reparación de esta importante vía de acceso, agradeciendo a Don Will Salgado, un alcalde visionario, que siempre se ha preocupado por el bienestar de las familias residentes en los cantones y caceríos del municipio de San Miguel. Municipalidades en Acción Hemos presentado Municipalidades en Acción Todas las actividades en Beneficio de la Comunidad El servicio social que realiza su alcalde Municipalidades en Acción Manténgase bien informado con el noticiero Pachanguera Y seguimos informándole en su noticiero Pachanguera, segunda edición, edición estelar, les recuerdo a la 1 y 15 de la tarde, tenemos la primera entrega noticiosa y 7.30 de la noche, la edición estelar siempre, de lunes a sábado en el 95.3 del FM de Radio Pachanguera. Son las 8 de la noche, más 4 minutos, vamos con más información, alrededor de 8 millones de dólares, fue la inversión que realizó el gobierno central para la reparación de casi 13 kilómetros de carretera en Conchangua. 12.9 kilómetros de carretera entre el Hawái y el Tamarindo en el municipio de Conchangua, Departamento de la Unión, fueron enamorados por el presidente de la República, Mauricio Funes, y el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Esta carretera de casi 13 kilómetros que va a facilitar el tránsito de mercadería y dará fluidez al tráfico vehicular de toda esta zona. Según nuestros cálculos, por acá van a pasar todos los días unos 600 automóviles, decenas de autobuses que van a acercarnos a sus lugares de trabajo, a las escuelas, a los centros de capacitación, a los hospitales, las unidades de salud. La inversión en la obra es de más de 6.8 millones de dólares y los trabajos en la carretera consistieron en tratamiento superficial asfáltico y construcción de cunetas y drenaje transversal y longitudinal. Este es su noticiero, Pachanguera, segunda edición, 8 de la noche más 5 minutos, agradeciéndole por su atención. En otro tema, y en el marco del programa de desarrollo agropecuario que impulsa el ISTA, realizó la entrega de alabines a tres comunidades del departamento de San Miguel. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria realizó la entrega de alabines a las familias que habitan en el cantón El Manguito de la ciudad de San Miguel. Bueno, mire, este día estaremos liberando alrededor de 40.000 alevines en diferentes municipios de los tres departamentos de San Miguel. La verdad que el ISTA tiene un proyecto de desarrollo agropecuario comunitario que estamos beneficiando a nuestros agricultores y agricultoras, no solamente con alevines, también hay otros tres ejes, otros tres rubros también con los que estamos beneficiando, como son en ganado bovino, aves ponedoras, hortalizas. Ya hemos beneficiado una gran cantidad de agricultores y agricultoras. Otro proyecto que también están ejecutando es el de huertos familiares, en el cual le brindan los insumos necesarios a la población. Con la mitad vendida dentro del estanque para que se vaya deshaciendo, esto lo que va a generar es la producción de fitoplancton, la lana verde que se forma. Entonces cuando ella se sienta, hay ambiente. Somos cuatro familias las que estamos recibiendo esta ayuda y como ven ahí están los hembrillos, pescado y todo eso. ¿Qué es lo que ha sembrado? Pepino, tomate y chile y repollo. Y por ser el primer grupo pues estamos haciendo esta siembra y estamos pendientes con el segundo grupo. Y pues el objetivo es de que cada gente que ha recibido este pescadito pues que lo sepa cuidar y a un tiempo pues ellos van a ser dueños de su gusto, que irán a hacer de ello. Con estos proyectos dicha institución pretende ayudar a las personas de escasos recursos económicos. Ocho de la noche más ocho minutos siempre en notas agradables. Déjeme decirle que el proyecto turístico Paseo El Calvario en Usulután se vuelve cada día más atractivo para impulsar el comercio en la zona. Paseo El Calvario ha despertado la motivación de los vecinos en esa zona de Usulután. Sobre todo las mujeres han tomado parte activa en el proyecto. Un dato relevante es que ya se nota el aumento en el valor de las propiedades. Razón porque se ha despertado el interés para mejorar la condición de las viviendas. Con el paso del Calvario se ha venido a aumentar la plusvalía tanto en venta para una casa como para el alquiler porque ya muchas personas están alquilando viviendas para poder poner sus negocios durante la semana y eso ha beneficiado tanto a los habitantes de este barrio como para las personas que también vienen a poner sus negocios. Muchas de las propiedades por diversas razones estaban en deterioro. Algunas familias habían abandonado sus casas y el proyecto turístico las ha hecho regresar. Por ejemplo, Guadalupe Coreas, muy conocida en el barrio, parece encantada con haber vuelto a su antigua vivienda. Aquí hoy todo el mundo anda buscando casas para comprar y casas para alquilar. Entonces, ¿qué más le puedo decir? En el caso de su propiedad. Ah, sí, la casa pasó seis meses desocupada, yo la estuve alquilando, nadie la quiso. Luego yo, mi persona, vine el primer día de la inauguración del paseo, saqué una vitrina y vendí 30 dólares, me gustó. El siguiente sábado vendí 60, me gustó. Y el tercer sábado vendí 200 dólares. Pensé, no, ok, pinto mi casa, la arreglo y me vengo yo a vivir. Un dato curioso, las mujeres que pintan son pequeñas negociantes que llegan cada fin de semana y colaboran con el proyecto. En tanto, la directiva gestiona la donación de pinturas para beneficiar a las familias pobres que no pueden comprarla y pintar su vivienda. Así le informamos en su noticiero Pachanguera. Son las 8 de la noche, más 10 minutos. A esa hora vamos con el detalle de las notas de Economía y Finanzas. Y es que el gobierno salvadoreño estará invirtiendo más de 500 millones de dólares para potenciar la zona costera del país. La zona costera tendrá millonarias inversiones en los próximos años, que van desde capacitación de su recurso humano hasta la construcción o mejora de infraestructura logística, que le haga convertirse en un polo de desarrollo. Actualmente, el gobierno está a la espera de que la Corporación del Reto del Milenio le apruebe un donativo que ronda los 277 millones de dólares para llevar desarrollo a la zona costera y apalancar inversiones. Sin embargo, a la par irán otras inversiones que juntas suman más de 566 millones. En detalle está el programa de corredores productivos, que ronda los 40 millones, a financiarse con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se incluyen proyectos de desarrollo productivo e innovación, infraestructura productiva y logística, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento institucional y administración. Además, se impulsarán proyectos de desarrollo turístico de la Franja Costero Marina, también con préstamos del Banco Interamericano, en el que se dará apoyo a productos turísticos, inclusión social y emprendimiento turístico local, fortalecimiento de la gobernanza turística y gestión ambiental en destinos turísticos. Además, se impulsarán tres proyectos de infraestructura en conectividad vial en gestión, Bypass de San Miguel, modernización de aduanas y carreteras y el Corredor Pacífico Mesoamérica. Y siempre en las notas de finanzas y economía, un promedio de 35 mil salvadoreños se reinscribieron en el programa TPS. Más de 35 mil compatriotas presentaron su solicitud de reinscripción en el programa de protección temporal TPS en Estados Unidos a través de la red consular. Así lo confirmó este martes Juan José García, viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior. Para nosotros ha sido una reinscripción exitosa, muy exitosa, porque logramos superar el número de solicitudes que la red consular procesó en el 2012. El dato total de la inscripción final será brindado por el Departamento de Naturalización de Estados Unidos. En la octava edición del TPS, en el 2012, los salvadoreños registrados fueron 208 mil compatriotas. Es un dato parcial todavía. Son datos que UCIS ha procesado hasta el día de ayer, pero hará falta todavía las solicitudes que han ido ingresando y que UCIS no ha procesado todavía. La mayor cantidad de las solicitudes fueron en los consulados de Los Ángeles, Boston y Dallas. Esta es la novena oportunidad que ese grupo de salvadoreños en Estados Unidos goza de estos beneficios migratorios. Además, el Ministerio de Educación tiene como meta que más de mil centros educativos de la red pública funcionen como escuelas inclusivas a tiempo pleno. El ministro de Educación, Ato Asbun, dijo que el proyecto de escuela inclusiva a tiempo pleno ha sido ampliamente consultado para entender y aplicar una verdadera transformación educativa. Según el funcionario, ese proceso se debe dar en tres dimensiones, territorial, trabajo de la comunidad y tiempo cualitativo y cuantitativo. El titular afirma que en el actual sistema no se crean liderazgos, tampoco capacidad para resolver problemas, ni ayuda a insertarse en la sociedad, y se crean ciudadanos pasivos y apáticos a la realidad nacional. Por ejemplo, en el Bajo Lempa, a los jóvenes no se les enseña cómo enfrentar las inundaciones, enfatizó. Por eso queremos incrementar la calidad educativa, porque hay poca articulación entre educación superior y media. Tienes que trabajar con base a proyectos de investigación, y se anda buscando la posibilidad de instalar el Instituto Técnico Superior, añadió. El ministro sostiene que las escuelas inclusivas de tiempo pleno permitirán la reducción de la delincuencia, ya que los alumnos están en un ambiente escolar más adecuado, y se han invertido 134 millones de dólares en 145 centros escolares distribuidos en 25 municipios. La meta es llegar a por lo menos 1.300 escuelas. Según el funcionario, las pasadas administraciones dejaron el sistema educativo abandonado, y ahora se invierte más en las escuelas, en la formación de los maestros, mejorando los ambientes escolares, y la meta, según las autoridades, es invertir por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto. El proyecto incluye actividades tanto dentro como fuera de la escuela, cultivo escolar, artes, deportes, alimentación, grupos musicales, entre otros, para mantener ocupados a los alumnos. A 8 de la noche más 16 minutos, vamos con más información, pero después del corte comercial. Radio Pachanguera, siempre a la vanguardia con la tecnología. Ahora, en Estados Unidos, ya no necesitas internet para escucharnos. Solamente marca el número 619-550-0858. 619-550-0858. Y sintonizanos en tu celular. Radio Pachanguera, desde San Miguel, El Salvador, totalmente gratis. Lleva tu música donde quieras. Celulares MP3. Guarda tus mejores momentos. Celulares con cámaras de fotografía y video. El mundo en la palma de tu mano. Teléfonos móviles con acceso a internet. Si prefieres calidad, Celu Access tiene la mejor respuesta para tu necesidad en cuanto a tecnología celular. Visítanos en Primera Calle Poniente. Local número 1, Plaza Manzur. Barrio Centro La Unión. Y recuerda, en Celu Access. La tecnología moderna para ti. Celu Access ahora cuenta con el servicio de Tigo Money. Para enviar o recibir dinero. Además, puedes efectuar pagos de recibos de cable, línea fija y celular. Celu Access. Ven a nuestra explosión de precios bajos de medio año. Durante todo el mes de julio, ven a comprar a nuestras tiendas y aprovecha nuestras ofertas de medio año. Encuentra miles de ofertas como estas están esperando por ti. Televisor marca Char de 21 pulgadas, 178 dólares. Pantalla LCD, marca Panasonic de 32 pulgadas, 365 dólares. Juego de sala López 3 piezas, 245 dólares. Cama matrimonial Indufon, modelo Fresco Phone, 148 dólares. Cama matrimonial Indufon, modelo Red Wonder, 215 dólares. DVD marca Sony, 45 dólares. Refrigeradora MAPE RM08, 310 dólares. Consigue lo que realmente necesitas al precio que quieres. Solo en Almacenes Salgado encuentras los mejores precios y la mejor calidad en todos nuestros productos. En Almacenes Salgado, somos el imperio del mueble. Computadoras, bolígrafos, celulares, micrófonos y grabadoras son las herramientas de los que construyen la historia día a día. La historia, hermosa y trascendental profesión, digna de un espacio en el calendario. Por eso hoy les decimos, feliz día a todos los periodistas de El Salvador. Pachanguera 95.3 ¿Por qué instalar más de 5.000 cabinas de teléfonos públicos en todo El Salvador? ¿Aló? ¿Está Antonio? ¿Por qué instalar más de 100.000 nuevas líneas de teléfonos fijos? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Por qué enlazar miles de llamadas mensuales por operadora y miles de manera directa? Sí, vamos a llegar. ¿Por qué conectar cada vez a más salvadoreños al Internet? ¿Quién iba a creer que una computadora podría unirnos? ¿Por qué unir a más de 120.000 salvadoreños por medio de la telefonía móvil? Papi, ¿ya me puedo tu celular? Porque en cada momento de la vida, todos queremos comunicarnos con alguien. Telecom. La comunicación de todos. Don Chevo, ¿y esa pantalla que viene cargando? Ay, niñatita, me la gané con lotín, raspando. Lotería te regala 15 pantallas LCD con la promoción raspando y ganando con lotín. A realizarse en programa Buenos Días Oriente. Reúne 10 lotines sin premio en un sobre. Con sus datos, nombre, tuy, teléfono y dirección. Depósitalos en los buzones ubicados en agencias y sitios autorizados o tráigalos a las oficinas de TVO. El tercer sorteo será este 16 de agosto. En el programa Buenos Días Oriente. Ya lo sabe, raspando y ganando con lotín. Manténgase bien informado con el noticiero Pachanguera. Y con ese propósito estamos a esta hora informándole. Son las 8 de la noche más 20 minutos en su noticiero Pachanguera. Vamos con las notas. Y recorrido por Centroamérica. Y déjeme decirle que transportistas guatemaltecos anuncian retiro de seguridad en buses urbanos. Tomando en cuenta que este 31 de julio se termina el presupuesto destinado para el subsidio de este año para transportistas, Luis Gómez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, dio a conocer que como consecuencia de ello, a partir del 1 de agosto se retirarán 2.000 agentes que prestan el servicio de seguridad a Transurbano y algunos buses rojos de la ciudad capital debido a una deuda de 56 millones de quetzales con una empresa privada y que además podría registrarse un aumento a la tarifa del transporte público. Nosotros ya tenemos los detalles técnicos. Nosotros hemos estado desde hace tres meses con una comisión técnica evaluando la situación y la tarifa podría llegar a costar 5.000 agentes que prestan. Estamos conscientes y sobre todo hemos estado conscientes en los últimos años y por eso es que hemos llegado a esta gran problemática de crítica, de falta de transparencia, de cuestionamiento. Según Gómez, por concepto de subsidio, el gobierno adeuda a los transportistas 290 millones de quetzales, por lo cual la próxima semana posiblemente se estaría tomando la decisión acerca del aumento al precio del pasaje. En el tema de la seguridad, Edgar Guerra de la Defensoría de Usuarios del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos dice que se pone en una encrucijada a los usuarios del servicio colectivo y que el gobierno debe retomar su responsabilidad de brindar seguridad. Será un verdadero reto para el Ministerio de Gobernación este tipo de temas. Incluso el mismo director de la Policía Nacional Civil hablaba en relación a la mayor presencia de agentes de Policía Nacional Civil en autobuses, en paradas, en puntos estratégicos, obviamente para resguardar la vida de los guatemaltecos. El sistema educativo enfrenta a un nuevo enemigo que atenta contra su estabilidad, las maras y los extorsionadores. Así lo dio a conocer el pasado lunes el ministro de Educación, Marlon Escoto, quien lamentó que cientos de maestros han solicitado traslado de centros educativos porque los mareros les exigen dinero. Esta situación empeora cuando los docentes se niegan a pagar, pues los profesores reciben amenazas a muerte. A esta problemática se suma cuando son amenazados por sus alumnos para que sean aprobados en las asignaturas. No es un acto nuevo donde siempre han habido estudiantes que han irrespetado. Y particularmente, y afortunadamente antes eran muy pocos, a los docentes. Pero hoy está este juego de irrespetar al docente, de decirle, profesor, yo paso, o mandar a una persona. Ya nosotros denunciamos. Aquí vino una persona en nombre de los estudiantes y le dijo a la docente, si no me pasa a todos los estudiantes de sexto año, usted se la va a ver con nosotros. Entonces, era un muchacho que se identificó como miembro de una de las maras, que por no hacerle propaganda no voy a mencionar, pero se identificó como miembro de unas maras y vino al profesor y lo amenazó. Esto se ha visto en todas las escuelas, en todas las escuelas, en todos los centros educativos, donde el estudiante sencillamente le pone una cara cuadrada, una cara de amenaza al profesor, y el profesor ahora tiene miedo, porque ahora no es un hecho aislado, de que si el estudiante no es miembro de un grupo, tiene amigos en un grupo. Él se imagina que si yo me meto con un problema de un estudiante, entonces no me manden a dos muchachos en una moto a seguirme, porque eso es lo que se está estilando aquí en Honduras. Entonces, lo que hay aquí es pánico. Hay miedo, porque se ha perdido el concepto de autoridad. Debido a esto, la presencia militar ha sido una novedad en distintos centros educativos, sobre todo en las zonas más marginales de la capital. Las instituciones buscan la manera de evitar que sus alumnos formen parte de estos grupos, fomentando valores. Ahora, estas correcciones debemos de hacerlo las instituciones de la escuela. Deben de ser los docentes, pero no solo los docentes. Deben de ser los padres de familia, pero no solo los padres de familia. Entonces, todas las instituciones de la sociedad y el buen papel que corre la prensa, tratando de enfocar estos temas, las autoridades, el Ministerio de Educación, los padres de familia, los docentes, podemos empezar a cambiar algunas cosas en la escuela. Nosotros, dentro de nuestra institución, estamos haciéndolo. Estamos trabajando con grupos colectivos de estudiantes para agarrar y reconstruir alrededor de los conceptos los valores, para volver a charlar sobre los valores, a volver a reconstruir el concepto de la presencia del estudiante en el aula de clase. La seguridad de los docentes, de cierta forma, se garantiza cuando están en el centro de trabajo. No obstante, una vez concluida la jornada, el peligro es latente. Según Glenda Rivera, directora departamental de Francisco Morazán, se han reportado casos de maestras que han sido violadas y de profesores que los asaltan cuando salen del centro escolar. Para evitar eso, los maestros pagan entre 500 y 1.000 empiras semanales, afirmó. Y esa es la situación que se vive en Honduras. Vamos con más información. Estados Unidos está interesado en el canal interoceánico de Nicaragua. El subsecretario adjunto del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Walter Bastian, dijo que hay empresarios norteamericanos interesados en participar en la construcción del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, los cuales demandan seguridad jurídica y transparencia institucional. El delegado norteamericano sostuvo que la seguridad jurídica y la transparencia son dos factores claves que los inversionistas norteamericanos sopesan a la hora de invertir en Nicaragua, por lo cual deben ser fortalecidos en este país para atraer más inversión extranjera directa. Las declaraciones de Bastian, encargado de atender los asuntos económicos entre Estados Unidos y los países del hemisferio occidental, surgieron tras el encuentro que sostuvo con representantes del sector privado en la Cámara de Comercio americana. El delegado comercial de los Estados Unidos comentó que ese país dará seguimiento a la puesta en marcha de la construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. Diego Vargas, presidente de la Cámara, destacó que entre los temas que sostuvieron con el alto diplomático estadounidense figura en la búsqueda de la extensión del Tratado de Libre Comercio. Además, señaló que abordaron otros tipos de proyectos que podrían ejecutarse en Nicaragua. Estados Unidos es el principal socio comercial de ese país y es el principal comprador. Hasta la fecha ha adquirido productos por un valor de 376.1 millones de dólares. Además, el año pasado fue el segundo país que efectuó más inversión extranjera directa en Nicaragua, colocando el 15% del total. Entre 2008 y 2012 fue el principal inversor, según la Agencia Estatal Pro Nicaragua y el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSED. Son las 8 de la noche más 28 minutos, siempre en las Notas Internacionales, y Wikileaks califica de extremista el veredicto contra Manning. Un fallo extremista. Así considera Wikileaks, el sitio web que permitió al soldado Bradley Manning divulgar secretos de Estados Unidos, al veredicto que ha declarado a Manning culpable de seis cargos de espionaje y otros delitos, pero lo absolvió del más grave, el de ayudar al enemigo. Desde Londres, el fundador de la organización, Julian Assange, ha señalado que el juicio ilustra el extremismo de la administración de Barack Obama. Esta es la primera condena de espionaje contra alguien que denuncia en Estados Unidos. Es un peligroso precedente y un ejemplo del extremismo de la seguridad nacional. Es un juicio miope que no puede ser tolerado y debe ser revertido. No puede ser que la transmisión de información veraz al público sea espionaje. La de Wikileaks no ha sido la única reacción. Grupos partidarios del ex analista militar se han concentrado en protesta frente a la Casa Blanca. Reporteros sin fronteras, por su parte, considera el juicio a Manning una cacería de Obama contra los informantes. La Unión de Defensa de los Derechos Civiles en Estados Unidos también se ha sumado a la condena al veredicto. Hoy será cuando la jueza abra la fase de la sentencia, en la que se podrán presentar nuevas pruebas. La pena final puede ser de hasta 136 años de cárcel. Y Zimbabue vota bajo la sombra del fraude si continúa con Mugabe. Zimbabue decide hoy si después de 33 años en el poder quiere continuar con Robert Mugabe. Si gana, demitirá, ha prometido el longevo mandatario. De estas elecciones depende en buena medida el reinicio de las relaciones con la comunidad internacional que sigue aplicando sanciones con una mano mientras con la otra reclama al país más democrático. Me encantaría tener a un líder que creara trabajo para todos nosotros, oportunidades para que mejoremos, dice este ciudadano. Mugabe, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas en 2002, continúa con sus declaraciones homófobas y sus diatribas contra Occidente y no habrá observadores europeos ni estadounidenses en unas elecciones sobre las que sobrevuela la sospecha de fraude. De los cuatro candidatos, el único con posibilidades es su eterno rival, este hombre, Morgan Svangiray, más aperturista y protector de los derechos de la minoría blanca que esta década ha sufrido importantes expropiaciones, a veces sin compensación alguna. En las presidenciales de 2008 hizo falta una segunda vuelta. Svangiray se retiró entonces tras una ola de violencia que dejó al menos 200 muertos entre sus partidarios. China y Rusia son ahora las principales potencias que van a controlar los 10.000 colegios electorales en los que tienen derecho a votar más de 6 millones de ciudadanos. Otro caso de intoxicación alimentaria escolar y otra vez en la India. 76 niños han tenido que ser hospitalizados en Virguara, en el noroeste del país, tras tomar el almuerzo en una precaria escuela de primaria. Un alto funcionario del distrito ha asegurado que un lagarto, posiblemente venenoso, había caído dentro de la comida escolar gratuita a la que tienen acceso 120 millones de niños indios con pocos recursos. La persona responsable de esta comida ha sido expulsada temporalmente y el director del colegio ha sido despedido, asegurado este funcionario. El caso se produce tan solo dos semanas después de que en otro comedor escolar gratuito en el norte de la India, 23 niños murieran tras ingerir una comida contaminada con un peligroso pesticida todavía legal en la India, lo que desató la ira popular. Parte del problema es la deficiente infraestructura de miles de escuelas que no son más que centros comunitarios de una sola habitación en los que cumplirán normativas sanitarias casi una quimera. Este es el comedor en el que se ha producido el incidente. 8 de la noche más 32 minutos con estas notas en el ámbito internacional llegamos al final de una transmisión más de su noticiero Pachanguera correspondiente al miércoles 31 de julio de el 2013. Le recuerdo que a la 1 y 15 de la tarde tenemos la primera entrega noticiosa y 7.30 de la noche la edición estelar de lunes a sábado siempre en Radio Pachanguera 95.3 del FM. Mi nombre es Ángel Mauricio Riva Funes, quedan debidamente informados invitándole para mañana siempre a la misma hora y como siempre el saludo para ustedes. Y la felicitación para todos los amigos periodistas en esta fecha dedicada a todos ellos y ellas. Felicidades periodistas, pasen todos y todas muy buenas noches. Su noticiero Pachanguera Toda la información local, nacional e internacional la escuchó en su noticiero Pachanguera Le esperamos en nuestra próxima emisión.